Ronca Elías tú me escuchas Elías tú me escuchas Millones de copias pendidas de Ronca Elías Joga pendidas Dale donde des, Ronca Elías No es DJ del género del ring La importación del género del ring con Ronca El mejor artista del género del ring con tu mano Ronca Simplemente el que habla con la mano Ronca ¡No no no! Nada ese tipo ¿Si lo ha conocido? ¡Si! ¡No lo ha...